El siguiente tema ha salido de hoy en Spotify Jolines, estoy súper contenta porque ha tenido un recibimiento súper bueno y súper guay O sea que muchísimas gracias Siempre lo digo, que es un temazo, tío Para mí es una de las mejores canciones en español de los 2000, ¿sabes? Y en el 2000, o sea, me refiero a Cristina Aguilera, Arlene Spears, tú sabes O sea, compite con muy buenos O sea que nada, espero que la disfrutéis y que la cantéis a tope ya que ha salido de hoy Y que muchísimas gracias por llevarla hasta arriba siempre Bien, 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 bien Morena mía Voy a comprarte este día Un sol que te alumbra, los gobiernos queman Somos tres en tu cama Morena mía El cuarto día de después Tengo a tus continentes Si tú me desvadas De tus manos calientes Sigo contando ahorita Bien, 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 bien Morena mía Siete son los pecados cometidos Suma noche conmigo Nueve de las que te cojo Más de diez que he sentido Y por mi parte Pongo al arte Algo que me das A mi enorme Dígalo Y un poco aquí Y un poco aquí Let's talk to you Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.